Miguel Pérez Pirela, conductor del programa Cayendo y Corriendo transmitido por venezolana de televisión, VTV, reiteró las críticas hacia el oficialismo, a pesar de siempre haber tenido una linea a favor del gobierno. El oficialista cargó contra el gobierno y calificó de «soulseros» a quienes tienen cargos públicos y los utilizan para robar, en un repentino cambio de linea. «La crítica no es moda, la crítica no es show. Soulseros son aquellos que roban teniendo cargos públicos», aseguró en conductor de VTV en Twitter. Las declaraciones de Pirela las realizó luego de que cuestionara el precio que deben pagar algunos ciudadanos para trasladarse desde Vargas hasta Caracas, por medio del transporte público. Como hace un trabajador que debe subir todos los días de Vargas a Caracas para pagar hasta 150.000 bolívares, cuestionó, molesto, Pirela en su programa televisivo. «Soulseros son aquellos que roban teniendo cargos públicos», pitt.twitter.com barra y, vegexiaf, spa arroba albertorodnews, reportella, arroba reportella. 26 de julio de 2018 Anteriormente, Pirela cuestionó los implacables racionamientos eléctricos a los que era sometido el Estado Zulia. Anteriormente, Pirela cuestionó los implacables racionamientos eléctricos a los que era en la vida del Estado Zulia.